El ancla se esfumó, la vela está al revés Mi barco se encalló, tu muelle me encontré Vestida de un color, que no conozco bien Tu mano me invitó, me invito a recorrer Si estamos, solos tú y yo, por mí está muy bien Pensar como un cobarde, siempre te alivia el ser Hoy sigo tu calor, rozándote los pies Como una viga al sol, resquebrajándose Recé en soledad, a un trigo que encontré No nos vendría mal, un pan pa' tanto té Si estamos, solos tú y yo, por mí está muy bien La planta ya creció, regada con tu piel Se alumbra con tu ser La vela se arregló, a un martillazo y fe Cuatro manos al timón, ahora sí navegaré Si estamos, solos tú y yo, por mí está muy bien Si estamos, solos tú y yo, por mí está muy bien Si estamos, solos tú y yo, por mí está muy bien